Sin conceder la importancia Que empieza a quererte un día Sin conceder la importancia Y cuando orbearte quería Fue tan grande y no era distancia Y que ya no lo consigui Y que ya no lo consigui Si amore Todo el mundo tiene una historia De amor y de desengaño Enclavao, eh Ay, 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 linios del valle Ay, 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 ay Divino, tú eres rey del mundo entero Señalame tú Oh, 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 oh Mi camino ilumina a mi sendero, ay, señálame tú. Oh, mi camino ilumina mi sendero. Gracias por ver el video.